Música Me gusta igual Y debe estar fresco esto, mira Pero desde antes, desde antes de la cirugía No voy a hacer nada No, no se en que... Vino una vez un chico que me dice Hola que te la encontré, esta gatita Era por acá La gata Por lo tengo hace como un mes Me dice La encontré, este... No como hace dos días Esa canita Y le... Y le fabrique una... Un guante de algodón No, una garra No, porque... Si, porque tenía la mano lastimada Cuando le saqué la... El cosa de algodón Estaba toda bichada y fractura de la mano Le digo ¿Qué pasó? Me dice, no hace la encontré así Bueno, el chico Desapareció Se dio la fuga Nunca más lo vi Y me la quedé hasta dar una opción El tema es que la mano... Fue amputada Después fue reconstruida la fractura Después se le sacaron los gusanos, etc, etc Y recién mecha Y recién mecha Ayer te hicieron la... Si te quiere, un conflicto Es una santa Tengo unas ganas de comentarte Y nada más Viste que está